Vamos a mostrarles los detalles a propósito de esta importante obra en el sur del país, en el departamento de Tarija. Cambiamos de información que es lo que ocurre con relación a la emergencia y alerta roja que se tiene en el departamento de Santa Cruz y también en Beni por los incendios forestales y los pocos de quema. Veamos. Del 100% de las quemas registradas en los departamentos de Santa Cruz y Beni, solo el 1.4% autorizó la ABT y el 88,6% fueron quemas ilegales, de las cuales solo en el departamento de Beni se detectó en 10 municipios incendios, de igual manera en el departamento de Santa Cruz. Las autorizaciones sobre quemas no llegan en el 2%, ustedes se han debido dar cuenta. Vale decir que un 98% son quemas ilegales. Este dato es absolutamente importante. Los municipios afectados en el departamento de Beni son Magdalena, Bauris, Guayamerín, Reyes, Guaracaje, San Joaquín, Exaltación, San Andrés, Santa Ana, San Ramón y en el departamento de Santa Cruz los 10 municipios son Charagua, El Carmen, Rivero Torres, Roboré, Pailón, San Matías, San Miguel, Concepción, San Rafael, San José y San Ignacio de Velasco. Por ello en estos municipios habrá una paralización de la quema. Nosotros hemos tomado la decisión de que en todos estos lugares críticos, estoy firmando la resolución, es que vamos a paralizar temporalmente los derechos de quemas, ¿no? Hasta que se presenten las condiciones, mejoren las condiciones climáticas para ayudar a apagar el fuego y ahí podremos establecer un cronograma, ¿no? Momentos, tiempos que permitan tener un mejor control y administración del uso del fuego. Entonces vuelvo a reiterar, esta es la información importante que quiero brindarles. Vamos, estamos disponiendo mediante resolución, que lo estoy firmando en este momento, es la paralización en todas las zonas críticas, en todos los municipios que les hemos indicado. Por el otro lado, estos días hemos estado trabajando, ya prácticamente estamos para concluir, o ya hemos concluido, es el reglamento sobre la ley de quemas. Buena parte del contenido de este reglamento es preventivo y ahí estamos considerando la creación de un sistema nacional o de un consejo nacional, de una institucionalidad nacional. El incendio de mayor magnitud en el departamento de Santa Cruz era en el área protegido Laguna Concepción, que se encuentra ubicada entre el municipio de Pailón y San José de Chiquitos. Por ello, el gobierno nacional, mediante defensa civil, desde la pasada jornada envió un helicóptero con un Bambi Buket, en la cual utilizaron 23.000 litros de agua para sofocar el incendio. El último reporte indica que solo existen puntos de calor. Sí, se tiene entendido, hoy día en la mañana también ese helicóptero, desde las 7 de la mañana hasta las 8 y media, ha podido hacer un reconocimiento aéreo en el sector, prácticamente ya en el territorio de San José, en Equito y Tapera, que había un poco de incendio, pero se tiene la información que ya prácticamente ha sido sofocado también por el personal terrestre de ese municipio, que ha podido entrar. Hay algunos puntos de calor que se va a esperar hasta horas de la tarde para ver si eso vuelve a renacer o son controlados también vía aérea. De todas maneras, el helicóptero se está quedando allá hasta horas de la tarde para ver si es que hay algún rebrote del fuego para poder actuar de inmediato y sofocar por completo el fuego que está en el sector.